Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Fabi y en este video les traigo una idea para hacer estos reguiletes que hicimos en el video pasado como aretes, la verdad es que si intenté ponérmelos y no, si están muy pesados para mi, entonces yo los convertí en collar y quise compartirles pues la idea si les gusta o solamente con un reguilete, con este reguilete de medio y sacar para la cadenita pues también les quedaría muy muy bonito. Y pues bueno, espero que les guste, yo les traigo esta cadena que le hice muy sencilla y pues el cerrar, el unir estas piezas, estos reguiletes pues no es muy complicado, sería como un cierre, yo lo veo como un cierre, es unir una y una, una y una, sale para que ustedes pues lo tomen en cuenta y pues bueno, sin más vamos a comenzar, vamos a la presumidera, muchísimas gracias a Marta Espinosa que nos comparte estas bellezas, las combinaciones son hermosísimas, me encantan, muchísimas gracias Marta, también un fuerte abrazo, también para Jacqueline Flores que nos comparte otras bellezas, están divinas, sencillitas, bonitas combinaciones, está muy muy bonito todo, muchísimas gracias. Y si así como ya si ustedes quieren compartir lo que oyen haciendo con los videos de Cucama Artesanal, con mucho gusto yo los recibo en Facebook y en Instagram, Cucama Artesanal. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar a hacer esta cadenita, que está muy sencillita, la verdad sí está muy sencillita. Y ahorita, bueno, ya que terminamos de pegar, pues yo le voy a dar otra pasada de barniz, me preguntaban que si no se descarapelaba el barniz que le ponemos, el esmalte. Entonces, hasta ahorita yo lo he ocupado y en mis piezas no ha ocurrido eso, pues no, no sé, hasta ahorita no me ha pasado, hasta ahorita pues todas se mantienen pues rígidas y no, no he tenido algún problema con ese tipo de esmalte. Con lo que es el resistor blanco, yo la verdad nunca lo he intentado, no sabía la verdad que podíamos ponerle también resistor blanco porque me decían, entonces no, la verdad no desconozco si se descarapela el resistor blanco. Pero bueno, ahí les dejo el tip en el video pasado como yo les coloco barniz y todo y espero pues que les sirvan todas las ideas que aquí yo les comparto. Vamos a comenzar con esto. Necesitamos Shakira del número 11 en azul rey, azul mezclilla, azul cielo, blanco, verde chícharo, verde fuerte y negro. El hilo que yo utilizo es poliéster de alta resistencia. Les voy a dejar en la caja de descripción el link de donde pueden hacer estos reguiletes, ustedes pueden hacerlo con tres o con uno solo. Bueno, antes que empezar la cadena vamos a empezar a hacer nuestros reguiletes. En la descripción les voy a poner donde encontrar para hacer estos reguiletes, lo hicimos en el video antepasado, ¿sale? Entonces vamos a hacer un reguilete, si lo quieren hacer en collar, hacemos un reguilete. Cuando lo terminemos vamos a pasar nuestro hilo alrededor de la pieza y listo, cortamos. Vamos a hacer el otro reguilete o segundo reguilete y ahora sí, antes de que terminen vamos a empezar a pegarlo. Lo importante es más o menos ver de qué manera o más bien la posición en que lo vamos a pegar, ya que si lo pegamos casi en V, esto depende mucho, determina mucho el collar, ¿no? Dependiendo, si lo hacemos más recto, pues obviamente nos va a quedar como cuadradito el collar. Esto ya, como les digo, vamos a hacerlo en V y vamos a acomodarlo que quede así como en esta posición, así, para que nos quede pues en triangulito o en V. Entonces, vamos a empezar a pegarlo, bueno, de dónde salimos, vean, ya tengo la última línea, vamos a empezar a pegarlo, yo lo voy a pegar a este, a pasar por las siguientes dos chaquiras. Meto en esta azul. Vean, lo voy a meter en la negra también. Y voy a salir. Voy a meter por estas dos. Vean. Y ahora, como si fuera un cierre, voy a pegar uno a uno, una chaquira de este reguilete y una, se acuerdan que está así como, como salteadita, ¿sale? Entonces, estos huequitos de aquí son los que vamos a rellenar de ambas figuras, ¿sale? Voy a pasar por esta. Vean. Y ahora voy a empezar a pegarla con esta segunda, este segundo reguilete, ya que tenemos más o menos como irá pegado aquí. Así más o menos yo lo quiero, ¿sale? Entonces, vamos a empatarlo con esta pieza. Como les digo, vamos uno a uno. Meto uno de aquí y uno de la segunda pieza. Y se va cerrando como cierre, como si fuera un cierre. Y voy a meter una de la segunda pieza. Vean. Meto otro. Y creo que hasta aquí quedaría. Metemos en esta siguiente. Y hasta aquí yo creo que llegaríamos. Metemos, metemos en la otra. Les digo, como si fuera un cierre, uno y uno. Uno de cada, de cada pieza, ¿sale? Vean. Yo creo que aquí a mí me quedaría súper bien. Vean. Ya quedó empatada. Ya se ve bien. Y ahora, pues bueno. Ya con esta pieza, yo le voy a meter una más. Y ya con esta pieza, lo único que vamos a hacer es pasar el sobrante. No, yo creo que quedaría. Es que ustedes tienen que ir checándole qué tan empatada quedaría. Yo lo estoy haciendo ahora sí que al tanteo. Aquí estoy viendo que sí me llegaría una más para ir pegando. Vean. Yo creo que aquí ya quedaría súper bien. Me queda. Sí, yo creo que sí. Ahora con este sobrante es volver a pasar. Yo ahorita voy a volver a pasar por todo el tejido. Bueno, a reforzar más o menos. Aquí voy a regresar. A reforzar esto que acabamos de hacer para tenerlo bien reforzadito. Sí, aquí me va a quedar súper bien. Vean. Vean, ahí queda perfecto. Ahora sí que esta costura. Vean, yo lo estoy volviendo a pasar por todo el... donde pegamos. Para darle así como para reforzar esto. Y listo. Aquí les decía con el sobrante lo único que tenemos que hacer es pasarlo por la misma pieza, por cualquiera de las dos, por cualquiera de los dos reguiletes y hacemos el corte final. Si quieren hacerle un nudo, pues se lo hacen. Lo hacen y listo. Ahí tenemos pegada nuestra primer... nuestro primer par. Y ahora ya que tenemos pegado este primer par, vamos a hacer el otro reguilete, el tercer reguilete y vamos a hacer lo mismo antes de cerrarlo. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí en este... en este primer par. Yo lo voy a pasar por toda la pieza, por donde me permita la chaquira. Y hago mi corte final o anudo primero y ya posteriormente corto, hago el corte. Ya voy a anudar, voy a hacerle un nudo y antes de jalar por completo todo el hilo... Antes de jalarlo, lo meto en el huequito y listo. Ya tengo mi nudo y hacemos el corte. Listo, ya tenemos pegado nuestro primer par. Ahora vamos a pegar el segundo, hacemos el... más bien el tercero. Hacemos el... el reguilete, el tercero, y lo colocamos a la misma distancia que este. Más o menos nos quedaría así. Y listo, vamos a... A pegarlo, vamos a... A juntarlo. Les digo, como si fuera un cierre. Esto es como muy... muy sencillo. Yo ahorita estoy como añadiendo más hilo, porque pues ya tenía preparado estos... Estos reguiletes ya los tenía hechos. Este... pero ustedes deben de... Pues tenerlos... Listos o... Terminan así. Vamos a acomodar nuestro reguilete... Más... Más o menos a la misma distancia... Que... El otro. Vayan acomodándolo bien a modo de que... De que les quede... Pues... Tipo V. Más o menos así. Entonces... Ya voy a empezar a pegarlo. Ahí está. Vamos a empatar. Estoy metiendo... Salía aquí. Voy a meter uno acá. Uno de esta figura. Sigo con esta otra. Vean. Uno. Uno. Sigo con esta segunda. Bueno, con la de en medio. Sigo con esta tercera. Sigo con esta. Ahí rectifico si ahí ya me están quedando igual las tres. O más o menos en la misma posición. Creo que sí. Creo que faltaría una. Necesito una de acá. Sigo con una de la tercera. Y... Voy a bajar. Voy a bajar. Por esta. Hasta ahí llegó. Bajo por... Esta chaquira. Espero se esté notando y me esté dando a explicar bien. Les digo, lo estoy haciendo como si cerrara un cierre de uno a uno. Y ahorita ya nada más voy a pasar mi chaquira, mi aguja, por todas las que acabamos de meter. Anudamos. Y listo. Hacemos el corte final. Listo. Ahí tenemos pegada ya nuestras... Nuestras... Nuestros reguiletes. Les digo que ya es dependiendo qué tan... Qué tan abiertas las quieran. Obviamente que si lo quieren más... Más este... Menos recto. Pues las van a poner en una posición pues más arribita estas... Estas dos. Sale. Ya les mostré como yo las estoy cerrando. Este... Yo me quedo ahorita porque voy a pasar mi hilo por... Por esta... Esta... Esta reguilete de... De en medio. Y... Los veo en un momento ya para empezar a hacer la cadenita. Ya que tenemos nuestras tres piezas así pegadas. Yo pasé de aquí de la última donde acabé de coser, de... De pegar. La pasé hasta... Más o menos esta distancia. Ustedes... Vayan checándoselo en el espejo. Más o menos en qué distancia quieren que vaya su... Empiece su cadena. Sale. Entonces yo les... Ya... Aquí pasé mi hilo y aquí es donde yo voy a empezar. Se los dejo aquí un momento para que ustedes chequen donde yo estoy metiendo. Y... O... Pónganle pausa, lo que más se le haga fácil. Y... Ahorita ya voy a comenzar con la cadena. Salí aquí en este pico. Voy a meter una negra. De nuevo voy a meter otra negra. La paso por el siguiente. Metemos tres negras. Y tres azul rey. Las llevamos hasta el fondo. Y voy a... A regresar por las tres negras que acabamos de meter. Vean. Va a quedar así. Metemos una negra. Y regresamos por las tres negras que acabamos de meter. Más una. Así estas cuatro. Vamos a tomar. Así. Metemos una negra. Y pasamos por las tres azules. que siguen. Metemos tres azules. y tres azul rey y tres mezclilla. Las llevamos hasta el término. y vamos a regresar por las tres azul rey que acabamos de meter. Metemos una negra. Y regresamos por las tres azul rey más una. Serían cuatro azul rey. Vamos ajustando bien. también. Metemos una negra. Y pasamos por las tres azul mezclilla. mezclilla. Metemos tres azul mezclilla. Y tres azul cielo. metemos hasta el fondo. Pasamos por las tres azul mezclilla que acabamos de meter. metemos una negra. Metemos una negra. pasamos por las tres azul mezclilla. pasamos por las tres azul cielo. metemos tres azul cielo. y tres blancas. y tres blancas. las llevamos hasta el fondo. y tres blancas. metemos una negra. y tres blancas. metemos una negra. y tres blancas. metemos una negra. metemos una negra. metemos tres blancas. y tres verde chícharo. las llevamos hasta el fondo. y regresamos por las tres blancas. y tres blancas. que acabamos de meter. metemos una negra. y regresamos por las tres blancas más una. metemos una negra. y regresamos por las tres blancas. pasamos por las tres verde chícharo. y regresamos. metemos tres verde chícharo. y tres verde fuerte. y regresamos por las tres blancas. Y regresamos por las últimas 3, verde chícharo. Vamos ajustando bien, metemos una negra y regresamos por las 3, verde chícharo, más una. Metemos una negra, pasamos las 3, verde fuerte, metemos 3, verde fuerte, y 3, verde chícharo. La llevamos hasta el fondo, regresamos por las 3, verde fuerte, y ajustamos bien, metemos una negra, regresamos por las 3, verde fuerte, más una. Metemos una negra, y pasamos por las 3 negras siguientes. Metemos 3 negras, y 3 azul rey, las llevamos hasta el fondo, y regresamos por las 3 negras que acabamos de meter. metemos una negra pasamos por las tres últimas negras más una y otra vez es repetir la secuencia y el largo de su pieza ustedes lo determinan ustedes vayan midiéndose la pieza como les va quedando y por si tienen algún error o algo que deseen corregir pues lo puedan hacer a tiempo entonces yo me quedo aquí terminando este tejido esta cadena que está muy sencillita y en un momento regreso ya para mostrarles como quedó del otro lado vamos a hacer lo mismo sale a la misma altura de este lado igual empezamos la cadena tal y como la comenzamos aquí sale el brochecito se los voy a estar dejando en la descripción ya por si alguien no lo sabe hacer este pues yo ocupo los brochecitos de bolita y este y ahí de todas maneras les dejo el link para las personitas que gusten hacerlo sale en un momento yo regreso entonces ya para mostrarles como quedó terminada ya con esta cadenita listo yo ya terminé mi cadenita vean por los dos lados igual les muestro como la terminé aquí donde puse la última me fui midiendo esto vayan midiéndoselo ustedes van a decidir que tan largo quieren su cadena y ya posteriormente bueno del otro lado pues puse mi primer broche este de bolita que se los dejo en la descripción vean lo coloqué así sin sin más y ahorita estoy colocando mi segundo broche este pues ya saben hay que medir el diámetro de nuestra de nuestra bolita de primer broche citó para que nos dé exacto vamos checando lo vamos checando aquí me sobró creo que con este es suficiente quedó bien y listo le damos dos o tres vueltas de preferencia tres yo no le estoy dejando margen del tejido a mi broche no le estoy dejando ningún margen porque yo lo quiero como muy justo y creo que me pase por la de la cadenita entonces si ustedes quieren dejarle algún margen algunas chaquiras extras pero yo no le estoy dejando nada de margen y listo ya tenemos nuestra cadena y pues ya terminada ahorita yo me quedo aquí le voy a dar otra vuelta y voy con el sobrante voy a bajar mi hilo por estas chaquiras por el mismo tejido y donde crea que ya fue suficiente pues ya solamente cortamos y listo ya tenemos nuestra pieza terminada pues espero que les haya gustado esta esta pues idea también ya saben ahorita si no le han puesto barniz pues yo ahorita le voy a poner otra capita de barniz para que se quede pues un poquito más rígido y este listo ya tenemos nuestra pieza terminada pues yo soy fabi nos vemos en el siguiente vídeo espero que les haya gustado les envío un fuerte abrazo chao 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 Gracias.